Este es un informe especial. 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 Ella no quiere dar ningún tipo de información, solo está observando el trabajo por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos que están aquí en este sector, realizando, controlando la situación. Podemos apreciar ya la parte interior de este vehículo que ha quemado prácticamente en un 95%. La parte únicamente que podemos apreciar es donde va la que se conoce como cola de pato, este vehículo que ha quedado en su interior completamente quemado. La parte del motor de igual forma completamente quemado. Aquí hemos consultado para ver si iban más personas o si alguien resultó afectado, pero gracias a Dios y de acuerdo a la información que se nos ha dado a conocer, ninguna persona ha resultado afectada porque la femina a tiempo logró abandonar este automotor cuando empezó a tomar fuego. Usted era uno de los que estaba aquí justamente cuando este carro empieza a encendiarse. Exactamente, yo venía pasando y venía ahí la señora y me lo miró raro el tanque del carro y de un toro escotó y ella pudo salir y no pudo sacar en su pertenencia. Ahora en cuestión de segundos, podemos decir minutos, ¿no? De unos 15 a 20 segundos pasó todo esto. Las llamas eran enormes, la enorme cantidad también de humo y las imágenes que llegaban hasta las nubes. Así es, bueno, muchas gracias. Uno de los testigos que está aquí en este lugar que pues prestó a ver lo que estaba ocurriendo, pero él al observar que el automotor estaba tomando fuego y la femina pues salió despavorida corriendo en este lugar. Sin darle tiempo, abogados, ni siquiera de sacar sus pertenencias personales porque se han quemado completamente en el interior de este automotor que podemos nosotros mirar que se ha quemado aproximadamente un 90-95%. Solo es prácticamente el cascarón en la parte de atrás, la cola de pato donde se le conoce, es lo que ha quedado únicamente bien. Las ruedas traseras han quedado bien porque las delanteras han tomado fuego y se han quemado completamente de igual forma. Con nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto. Si no hay consultas, regreso con usted hasta el estudio principal. Este es un informe especial. Este es un informe especial.